Alejandro C. Aguirre Publishing Editorial, CORE es una autobiografía en donde estoy hablando parte de mi vida y cómo es que me ha apoyado todas las herramientas que he obtenido durante el transcurso de mi vida bueno, el libro lo pueden conseguir en Amazon, en ebooks, audiobooks y también me pueden contactar a mí, al igual que a la compañía del señor Alejandro C. Aguirre bueno, pues quiero compartirles un poco de mi experiencia con la editorial ha sido una experiencia magnífica, se me ha dado la oportunidad que no pensé que pudiera suceder en mi vida estoy muy feliz y yo los invito a que sean parte de nosotros bueno, pues con esto dicho, quiero darles las gracias, invitarlos a que sean parte de esta obra me encantaría que la lean, que la escudriñen y que si algo de ellas puede aportar para sus vidas igual me contacten espero que la estén pasando de maravilla les mando un beso Alejandro C. Aguirre Publishing Editorial, Core Core